Pero no sé, no sé, me fijo, pero tenemos que poner acá, ya que no puedo estar allá y allá. No sé si cantabas todos, ¿no? Todos, no sé si cantabas todos, ¿no? Todos, no sé si cantabas todos, no sé si cantabas todos, un showman. Bien, 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 vamos, bien. Ahora voy a cantar algo con mis videos. ¿Cantabas todos? No sé si las termines sociales, ¿viste? ¿Cuál? No sé por qué cantabas. ¿Hicieron cantar? ¡Nunca! ¿Hicieron que no? 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 ¿Hicieron que no es un video? ¿Hicieron que no es un video? No, la mía no está buscando alguien en el karaoke. Un día estaba laburando en el lado. Contigo, dice Marí, Marían. Si quieren... No, quería cantar una... Hola, Fer. Quería cantar una con dos compartiendo cámara. Ah, compartiendo cámara, ¿quiere ella? Pero yo se fue en la serie de ellos desde hace cuatro horas atrás. Yo se iba hablando, no tenía alguna cosa que me estaba tratando. Y a ella nada. No, pará, yo te le digo yo. Bueno, no sé si quieren usar un plan. Nada me gritaban. Pero ¿cómo hacemos compartiendo? Y se va, me va a cantar una cámara. Hay cosas que no saben. No, decimos que le voy a cantar una cosa. Que por poner, debajo ya no se pueden hacer. Pero yo compartí tu vivo en todos los... De años encima de la mente. Pero no te voy a hacer. Ya lo tenés que compartir más. Ni en mi grupo, ni en tu... Ni en tu... Ni tampoco a la persona. Como hacía yo antes. Bien, negro. Fenómeno, negro. ¿Te gustó? Sí. Acá te tenés que un poco más. Dale, me pongo donde vos me digás. Gracias. 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 La quiero así, con su cabecita hueca. La quiero así, pues soy de papel. Y aunque siempre con la luna no la cambio con ninguna, yo la siento como el sol en la piel. Soy feliz a mi manera y me gusta que me quieran así como es. ¡Bravo! La quiero difícil como es, con su mundo diferente Le corta su mundo al revés, le corta fácilmente Tampoco lo que hablen de mí, porque yo la quiero así Así como es, rebelde angelical Así como es, así que alquilienta de sal La quiero así, con su cara de muñeca Así es, así, con su carita hueca La quiero así, con su sueño de papel Y aunque siempre está en la luna, no va a estar mejor ninguna Yo la siento como yo en la piel Soy feliz a mi manera y me gusta que me quieran así como es Soy feliz a mi manera y me gusta que me quieran así como es Soy feliz a mi manera y me gusta que me quieran así como es Así como es, rebelde angelical Así como es, azúcar, pimienta y sal Azúcar, pimienta y sal Azúcar, pimienta y sal Azúcar, pimienta y sal Bravo, bravo, bravo Bravo, vamos, hola Dirce de Brasil Dirce de Brasil Vamos Brasil Oh, garota Garoto, garotinho Garoto, garotinho Obrigado, obrigado Mira, un espectáculo Dirce A mi lado con este día hace calor para estar ligado Dice ¿Te gustó la dinamita? Genial Cánchate los médicos ¿Viste? Ya está, no se acabó para salir por los barrios Epa, epa, epa Por los barrios Ah, ah Volvió mucho a quien Ah, va Marionito Que no sea mal pensado Que no, que no, que no Que no, que no, que no Dejalo que fluya Dejalo que fluya entre las otras Dejalo que fluya entre las otras No, que no Dejalo que fluya entre las otras No, que no Dejalo que fluya entre las otras Eh, no, que no Dejalo a la canción ¿Viste? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Te voy a ir Y ven, los judos y penas de mi voz, y atrás de ser tan solos es amigar. Y ven, los judos y penas de mi voz, y atrás de ser tan solos es amigar. Y ven, los judos y penas de mi voz, y atrás de ser tan solos es amigar. Y ven, los judos y penas de mi voz, y atrás de ser tan solos es amigar. Y ven, los judos y penas de mi voz, y atrás de ser tan solos es amigar. Y ven, los judos y penas de mi voz, y atrás de ser tan solos es amigar. Y ven, los judos y penas de mi voz, y atrás de ser tan solos es amigar. ¡Gracias! Y ven, los judos y penas de mi voz, y atrás de ser tan solos es amigar. Y ven, los judos y penas de mi voz, y atrás de ser tan solos es amigar. Y ven, los judos y penas de mi voz, y atrás de ser tan solos es amigar. ¿Damián haciendo el asado? No, ¿qué Damián? Estoy yo haciendo el asado, ¿qué Damián? Bueno, vamos a poner una música tranqui. Muy lindo, muy lindo, cada vez tanto mejor. Vamos a poner la música tranqui. Hola. No te digas que no seguí ni bien, ¿qué pasa? Es una maravilla. Muy bueno, pero tengo que ir a aprender, ¿qué te pasa? Está lindo esa bebé. Excelente que te lo hayan grabado. Sí, lo grabaron. Sí, todo, todo, todo. Después de ese asunto, sí, sí. Lili. Un día de estos en que suelo pensar, él va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado. Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas que voy de silencio, te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el gusto del mundo en querernos. Dice, grito, me canto. Por eso esperaba con la carita barbada que llegarás con rosas mil rosas para mí. Porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa si es muy tonto soy así. No me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí. donde los viernes cada tarde, como siempre, la esperanza dice que no quiera así. una noche en un muestreo de sol, me pediste que te llegara un beso. Con lo baratos que salen, mi amor, que te cuesta callarme con uno de esos Pesaron seis meses y me dijiste adiós, un rato en coincidir en esta vida Ahí me quede una mano el corazón, en la otra dos cursos que ni tú entendías Por eso esperaba con la cara y con el papá que llegarás con rosas, muy rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto, soy así No me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasar la temporada Donde los viernes, cada tarde, como siempre, la esperanza de este tiempo, quizás sí Desde que empiezo a pensar que el amor verdadero es tan solo el número Desde que empiezo a pensar que el amor verdadero es tan solo para olvidar Por eso esperaba con la cara y con el papá que llegarás con rosas, muy rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto, soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes, cada tarde, como siempre, la esperanza de este tiempo, quizás sí Aquí, en el asado de Claudia Verde José Tartín 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 ¿Lo van a descubierto?